Vamos con el reportero Víctor Antonio González Garza cuando son las 12 del día con 19 minutos. Hay un caso muy delicado que la secretaria de las mujeres, Graciela Bucana, está denunciando de una manera pública hoy, primero de noviembre, y que tiene que ver con una presunta agresión contra una joven, y la funcionaria señala a un diputado local por este hecho. A ver, Víctor Antonio, muy claro, compañero, y preciso, platíquenos de esto. Gracias, licenciada, buenas tardes. Así es, dice la palabra correcta, es un tema muy delicado que se ha dado a conocer mediante redes sociales y que, por supuesto, ya también asume la Secretaría de las Mujeres, la cual está a cargo de Graciela Bucana, la magistrada, quien informa que se estará haciendo, que se estará abriendo una investigación de oficio, esto por nota periodística, en contra de un diputado local del PAN, que ha sido identificado como Jesús N., esto por presuntamente agredir de forma física a una mujer regiomontana, esto durante un viaje a Mazatlán, Sinaloa, hace algunas semanas atrás. La magistrada señalaba, licenciada, en una entrevista que tuvo en exclusiva para Telediario, que en caso de que estos hechos resulten verídicos, verídicos van a solicitar el desafuera del legislador y que también sea vinculado a proceso porque no se puede permitir que un funcionario público y que cualquier otro hombre haga uso de la violencia en contra de una mujer. De acuerdo a lo trascendido y también lo que nos comentaba la secretaria Graciela Bucana, es que esta agresión ocurrió el pasado 21 de agosto, esto en un hotel de Mazatlán, durante un viaje de trabajo, en el que también se menciona, había algunos diputados más panistas de esta misma fracción de aquí del Congreso local, que estaban en un viaje en aquella playa de México. Entonces también hacía mención que esta mujer, que presuntamente fue violentada, quien se identifica como Jimena, ha difundido incluso algunas radiografías tomadas en un hospital de allá de Mazatlán, en donde se muestra un brazo y también el tórax con esta supuesta agresión tras haber sido agredida. Ella, la secretaria Graciela Bucana, relata cómo habrían acontecido los hechos, aunque menciona que primero que se tiene que hacer es una investigación para posteriormente iniciar con la declaración, buscar a esta joven, que si bien ella no ha interpuesto una denuncia, no se ha comunicado con la secretaria de las mujeres en este caso, sino que es, pues digamos, decisión de esta dependencia estatal de asumir el caso, de averiguar qué es lo que sucede y que por supuesto, en caso de que esto sea verídico, proceder contra el legislador panista, el cual, bueno, únicamente se identifica como Jesús N. Si le parece, licenciada, vamos a escuchar qué fue lo que dijo esta mañana la magistrada Graciela Bucana en esta entrevista que nos concede y en el cual explica que también esto no es un hecho o que no tiene una conectación política, es decir, que no se está investigando a este legislador local del Partido de Acción Nacional por algún acontecimiento o algún hecho relacionado con la política que se vive aquí en el estado de Nuevo León. Precisamente, pues la Secretaría de las Mujeres tiene como objetivo fundamental buscar erradicar la violencia contra las mujeres, atender cualquier caso de violencia que se presente contra las mujeres y condenamos cualquier tipo de agresión contra cualquier mujer regiomontana, como cualquier otra mujer de cualquier parte del mundo, lo condenamos enérgicamente. Esto no es político, esto es una cuestión del derecho que tenemos las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Esto no puede dejarse sin atender. Entonces, que tomen las connotaciones que quiera cada quien, pero aquí en la Secretaría de las Mujeres nosotros vamos a atender sea quien sea. Ahí escuchamos, licenciada, más claro ni el agua, lo que dice Graciela Bucanan, que se va a actuar en contra de quien sea mientras cometa una agresión a una mujer, lo cual quieren totalmente erradicar. Vamos a estar muy al pendiente de reacciones por parte de algunos diputados de la fracción panista, es decir, de quienes representan al Partido de Acción Nacional para ver cuál es su postura ante este caso que hoy trasciende, que por supuesto ya la Secretaría de las Mujeres asume para investigarlo. Bueno, compañero, pues esta acusación que pesa sobre el diputado es verdaderamente grave. Se debe tomar con la seriedad del caso, escuchar sin duda la versión del legislador, si es que dará una. Esa labor le corresponde a las autoridades que deben dialogar con la joven que fue presuntamente agredida por el legislador local del PAN. se debe hacer una indagatoria con todas las de la ley y desde luego se debe llegar al fondo del caso. Al ocurrir en otro estado, pues yo creo que esperaríamos que la Fiscalía de Nuevo León hiciera sinergia con la de Sinaloa para llevar a cabo las pesquisas correspondientes y que esto quede aclarado a la brevedad, porque la sola sospecha de un incidente tan grave como el que describe la señora Graciela Bucanan, secretaria de las Mujeres, es totalmente inaceptable. Uno se puede preguntar si lo más prudente es que el diputado solicite licencia mientras se aclara este hecho. La respuesta debe venir desde el propio Congreso local. De eso no me queda duda, Víctor Antonio. Estos tiempos demandan certeza, demandan claridad, más en casos que involucran a la mujer. Ojalá, ojalá que este caso no quede en el limbo y se aclare lo que ocurrió a la luz de la justicia.